En esta ocasión les voy a compartir esta noticia donde la BBC ha hecho un documental sobre la estafa de Crowd1 Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y bueno, para ser más específico es el Ojo de África o la División de África quien lo está haciendo Para quien no conozca, la BBC es la, si no me equivoco, la British Broadcast Company Que es una compañía televisiva y si no me equivoco es de parte del gobierno Igual, yo sé que pueden criticar el que diga estas palabras, no es si no me equivoco Pero igual, o sea, es una televisora grande a nivel mundial Que de hecho hay grandes series que han salido de aquí Pero bueno, o sea, lo que quiero dar a entender es que vean de quien han captado la atención Y quien es quien está haciendo este documental O sea, son cosas que no se pueden ignorar Ya es lo suficientemente relevante como para darle la noticia La fuente pues así es behindmlm.com Pero si ustedes desean ver No sé si sea el documental completo No sé si sea únicamente un preview Vamos a ver la noticia más a detalle de que es lo que se dice Yo reproducí los primeros segundos y pues claro, pues aquí se ve el logotipo de Crowd1 Y ya con unos pocos segundos te das cuenta de que va todo el asunto Y bueno, aquí se ve que existe una respuesta Pero veamos, vamos a conocer la noticia juntos Porque nada más he leído así como que titulares y un poquito Pero veamos que nos dice Que por cierto, si hay personas que no han visto videos previos míos Les dejo un enlace en la descripción para que vean todos los que he hecho previamente O sea, no es el primer video donde hablo sobre ellos Yo he advertido desde hace tiempo De hecho, pues hay una persona que me ha comentado en repetidas ocasiones Que en el momento actual y desde hace un par de semanas Ya están teniendo problemas serios de pago O sea, tomen eso en consideración Él menciona pues que ha partido de un grupo de WhatsApp Donde ha visto esa información Donde hay varias personas que se están quejando de esta situación De hecho, voy a dejar una encuesta para Así de sencillo O sea, la pregunta va a ser Crowd1 está cumpliendo con los pagos Sí, no Y pues claro, la opción para aquellas personas que no son inversores Y quieren conocer los resultados Y bueno Pues nos dice que el ojo de Bebes C de África Ha hecho premier Bueno, aquí hago ojo porque no sé si haga referencia Ya en que existan palabras en inglés que tienen distintos significados Yo desconozco si es otro Pero bueno, si alguien lo sabe, por favor Pues corríjame Ha dado premier un documental exponiendo a Crowd1 Como una pirámide fallida esquema Ponzi Al tanto de el documental que viene Ok, viene de BBC Los ejecutivos de Crowd1 han emitido un video Respuesta sin respuesta Por su propia cuenta BBC África, bueno el documental Comienza con una introducción a Crowd1 Y sigue a través de la inversión con Crowd1 En un paquete de 2500 el Titanium El acceso total a Crowd1 Paquete de educación Cero cumplimiento proveído Alrededor de una hora y 45 minutos de contenido Robado de Bellbatin De algún De algún Lugar más en el internet Con el paquete de educación sin sentido Dispuesto del documental Entonces se mueve En lo que Crowd1 es de hecho Sobre invertir Y recolectar un ingreso pasivo Un regreso pasivo Esto comienza al Blowing, explotar abierto Las bolsas de Crowd1 Clamando que genera la ganancia externa De uno por uno Obviamente le hemos dado cobertura a Crowd1 Los juegos, los links Son una pena BBC Ojo de África Escribió que las mismas Compañías de juego Y confirmados No había ningún Pues no había sociedades Mister y Epic One Loto No han sido lanzados Las revistas de Crowd1 Está llenas de contenido Plagiado BBC África Testió Crowd1 Recientemente Lanzado Live Trends Booking Que Booking Pues hace referencia A agendar Motor de De agendar Solo para encontrar Que los Las agendas Agendas O agendaciones Eran hecho A través de terceros De Booking.com Y Expedia Más investigación Reveló Que Live Trends O tendencias de vida A eso Quiero hacer referencia Era solo una Plataforma de etiqueta blanca Scoring Puntuando Tratos De terceros Más lugares Que Áfrico Es un Un servicio De valores De etiqueta blanca De Panic Guard En corto Como previamente Hemos apuntado El Producto entero De Crowd1 Catalo Es Pseudo cumplimiento Para el esquema De inversión E incluso No está jugando bien Entonces El ojo De BBC África En el primer Guarqueado Retorno De inversión Pago Que era el monto De 3.36 euros Recuerda De un Inicial De una Inversión De Inversión Inicial De 2500 Eventualmente Concluyó Que el dinero Real En Crowd1 Reside En el Reclutamiento O Como lo ponen Esquema Piramidal Clásico Como parte De su Investigación BBC África Puso una lista De preguntas A la administración De Crowd1 En su respuesta A BBC África Encuentra El siguiente Enunciado En el Minuto 46 Crowd1 No es una Estafa Un esquema Piramidal Y no Quiebra Ningún O no rompe Ninguna ley En África Es un Legítimo Compañía De Network Marketing Que ofrece Productos A sus Miembros Y les Permite Ganar Dinero Al hacer Marketing De estos Productos Crowd1 No hace Dinero De reclutamiento Únicamente Sino También De sus Ventas Las Joan Manguses Bueno Negociando Negocio De Crowd1 A pesar De que Mucha Evidencia Dice Lo Contrario Jonas Werner Negó Envolvimiento En el Sitio A abrir Tag Open O abrir Abierto Sitio Abierto Bueno De nuevo A pesar De que Había Mucha Evidencia De lo Contrario Werner También Clamó Que Él No Tiene Nada Que Con One Coin El BBC Africa Concluye Que Crowd1 Negocio Mueve Negocio Ve El Dinero Robar A Las Víctimas Y Lo Mueve A Las Manos De Johan Bueno Y Jonas Werner Como También Sus Promotores Como También Udo De Pish Bueno Nombres De Más Personas Conscientes De El Documental De BBC Africa Crowd1 Filmó Su Propia Respuesta Titulada Simplemente Crowd1 BBC Respuesta El Video Fue Subido A Crowd1 En Un Canal Aleatorio De Youtube El 1 De Noviembre De 2020 Como Se Puede Presid Jonas Werner Pues Negó En Completo Lo Lo Hay BBC Africa Documental Para Ellos Sin Entender Que Les Dice Que No Entiende Lo Que Es Crowd1 A Pesar De Esquemas Sponsies Están De Alrededor Desde El Principio Del Siglo Pasado Werner Clama Que Crowd1 Es Algo Completamente Nuevo La Otra Pregunta Pues Que Se Pasó A Crowd1 Ejecutivos Pertenece A Sus Productos Y Si De De Ninguno De Los Productos De Crowd1 Generando Ganancias Externas Que Es Probeída O Que Las Ganancias Sean Usadas Para Pagar A Los Afiliados Tampoco Es Probeída O sea En Pocas Palabras Crowd1 Hasta El Día De Hoy No Ha Demostrado Que Genera Ganancias De Hecho Invito A Aquellas Personas Que Defiendan Que Me En Respuesta A Github Casa De Los Paquetes Educacionales De Crowd1 Siendo Lleno De Contenido Plagiado Johan Wasterdan Da Un Bueno No Sabría La traducción Exacta Long Viento Largo Respuesta Pero Falla A Direccionar El Plagio Jonas Werner No Niega Que Crowd1 Mintió Sobre Tener Afiliaciones Con Terceros Apuestas Compañías De Apuestas En Lugar De Ellos Toma El Problema Con Ellos Siendo Referidos Como Compañías En Lugar De Marcas Waster Dahl Clama Que Crowd1 Está Mal Interpretando Epic One Lotto Porque Los Tickets Son Contrados A Trares De Un Tercero Que Está Localizado En Estados Unidos Werner Clama Que La Revista De Crowd1 Es Una Herramienta De Me Imagino Que Es Reclutamiento De Personal Pero Werner Clama Que El Contenido Que Aparece Plagiado En La Revista Está Permitido Gratis En Cualquier Lora En El Internet Como Comprado Entre Paréntesis A Pasar De Ambos Lifetrend Y Safer Siendo Como Productos De Bueno No Se Que Es Esta Palabra Sinceramente Ok Da Fe Respuesta Que Él Puede Respuesta De Eso Clama Que Mantenerse En Esto Es Totalmente Equivocado Western La Falla A Direccionar El Hecho De Que Estos Productos Pueden Ser Puros Etiqueta Blancas Sin Esfuerzo En Lugar De Defender El Concepto Como Etiqueta Blanca Como Concepto A Pesar De Que No Este Siendo Un Pues Un Tema Que Le Concierne BBC África Las Agendaciones Hechas A Través De Live Trends Mostrando A Los Vendedores Como Booking.com Y Expedia No Está Dirigido Osea No Hace Mención Con Respecto A Crowd1 No Trae Ningún Producto Pues Que Se Andra En Menudeo Dentro De Su Oportunidad De Multiniel Johan Westerdal Enuncia Que Esto Es Absoluto Información Absolutamente Falso Westerdal Sostiene Que La Membresía Gratis De Crowd1 Opción Es Tiene Nada Que Ver Con Crowd1 Teniendo O No Productos De Venta Al Menudeo Si Cualquier Compañía De Multiniel General La Mayor De Las Ventas A Través De Sus Afiliados Esta Ganancia Se Puede Pues Es Conocida Como Reclutamiento En Crowd1 El Porcentaje De Las Ganancias Generadas De Los Afiliados Es El 100% Wasterdal Miente En que Crowd1 No Está Ofreciendo Una Oportunidad Inversión Y Bueno Para ello Ofrece Ver Sus Reviews Que He 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 Inversión Porque Supuestamente Dicen Que Te Dan O Títulos O Acciones O Participaciones O No Sé Cuál Es La Palabra En Si Que Usan Pero O sea Básicamente Tú Díaz Sobre Crowd One Números Advertencias Regulatorias Y Acciones Alrededor Del Mundo Esto Es Incorrecto Las Advertencias De Inversor Inversor Han Sido Emitidas Están Basadas En Resumciones Incorrectas Como Crowd Como BBC Africa Crowd One Administración Niega Los Valores Advertencias Emitidas En Mundo Sobre Los Regulares No Entendiendo El Modelo Negocio Finalmente Jonathan Una vez Más Miente Sobre Crowd One Targeting Es Apuntada A Países De Tercer Mundo Me He Preocupado Como Crowd One De Sus Primeros Días Si Ves En La Mayoría De Las Advertencias Regulatorias Y Promoción Donde Tomó Lugar Un Claro Patrón Emerge No Es Una Coincidencia Que Crowd One No Se Tomó Tiempo Movido En Estados Unidos O Europa Para La Mayor Parte En Lugar De Que O Más Que De Hecho Dirija A Las Preocupaciones De BBC La Respuesta En Video De Crowd One Es En Lugar Una Escusa Para Hacer Mercadeo Que Aún Está Porto Mesas Por Realizarse Bebe El Documental Aparece Que Ha Estado Siendo Investigado Cuando Crowd One Era Primariamente Inversores Enfocados En África La Estafa Desde Entonces Ha Emigrado A Rusia Y Azerbaiyán Crowd One No Está Registrado Para Ofrecer Valores En Ninguna Jurisdicción Y La Compañía Comete Fraude De Valores Alrededor Del Mundo La Compañía También Falló Para Proveer Legalmente Requeridos Auditados Reportes Financiados Proveyendo Generación De Ganancia Externa Crowd One Tampoco Tiene Productos O Servicios Con Internamente Vida A Través De La Comisión De Los Afiliados Las Advertencias De Crowd One Han Sido Emitidas Pues En Todos Estos Países Que Les Digo Ya Hablado De Todo Eso Crowd One Ha Fallado Para Proveer Cualquiera De Estas Regulaciones Que Es No Simplemente Reciclar Fondos Invertidos Para Para A Los Inversores Afiliados Existentes O Para Comisiones De Reclutamiento De Nuevos Afiliados Crowd One Es Bueno Quien Lo Está Corriendo Ejecutando Pues Es John Werner Y Muchos Otros Ejecutivos De Suecia Hasta La Fecha Las Autoridades De Suecia Han Fallado En Tomar Alguna Dirección En Contra De Este Esquema Ponzi Y Y Bueno Ya Para Finalizar Me Gustaria Ver Que Como Es Que Está El Sitio Web O Como Es Que Está Progresando Crowd One .com Si Ustedes Entran Alexa Ranky Ahí Pueden Ver Como Va Una Compañía Y Se Pueden Dar Una Idea De Que En Que Tanto Peligro Están Este Sitio Te Dice La Popularidad De Un Sitio Web O En Que Nivel A Ni O Sea En Que Lugar Está A Nivel Mundial De Todos Los Sitios Y Ahí Se Puede Notar Si Si Está Decayendo O Está Subiendo Bueno Aquí Se Vienen Principalmente De Estos Países Azeballan Rusia Y Sudáfrica Entonces Si Se Fijan Su Ranking Ha Caído Ha Caído Bastante De 801 Vean Llegó Hasta 3300 Ahorita Está En El Lugar 1155 Entonces Pues Si Hiciéramos Una Gráfica Sería Una Tendencia Bajista Así Que Pues Igual Si Ustedes Quieren Invertir O No Sinceramente No Es De Mi Inconvencia Ustedes Pueden Hacer Lo Que Dese Pero Sepan Que Están Pasando Todas Estas Cosas Créanme Que Yo He Acertado En Más De 300 Ocasiones En Las Estafas Antes De Que Sean Estafas Y Esta Es Una Más Que Definitivamente Se Se Un 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 Lista Así Que Ustedes Pueden Invertir Adelante Pero Sepan Que Eventualmente Van A Dejar De Pagar Y Eso Si La Gran Mayoría Va A Ser Quien Pierda Dinero Van A Unos Cuantos Pero Sin Lugar a Dudas La Gran Mayoría Va A Perder Su Dinero Espero Que Esta Información Les De Utilidad Que Sepan Tomar Las Medidas Pues Mínimo Si Deciden Invertir Que Sea Consciente De Toda Esta Citación Que Digan Pues A mi No Me Importa Que Sea Estafa Mientras A mi Me Lleguen A Pagar Adelante Si Ustedes Creen De Ese Modo Pues Adelante Pueden Hacerlo Pero O sea Lo Malo Esto Es Que Es Totalmente Impredecirle Cuando Va A Desaparecer Yo No Puedo Decir Si Para El Día De Mañana En Un Mes Y Cualquier Persona Que Pueda Asegurar Eso A Excepción Del Dueño Las Cabecillas Pues Unos Charlatanes Así Que No Me Queda Más Que Agradecerles Por Sus Comentarios Suscripciones De 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 Y Sobre Todo Por Compartir Como Siempre Les Pregunto Que Van A Hacer Hoy Por Mejor A Su Futuro No